El Matador de Temuco El Matador como un torero muestra sus galas es el chileno Marcelo Salas Y cuando juega a los rivales sus goles matan como estocada Chile 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 Sala 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 Mata 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 El Matador Chile 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 Sala 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 Mata 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 Se mueve el chileno, viene por arriba el gol, Salas, el matador de Temuco, goleador de sangre fría, mata de cabeza desde esa emoción puesta por su máxima estrella, Marcelo Salas de cabeza, el matador de Temuco. Chile, 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 Salas, 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 mata, 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 cuando hace un gol, él se arrodilla, abre sus brazos, parecen alas, así festeja, así lo siente, así agradece, Marcelo Salas. Así festeja, así lo siente, así agradece Marcelo Salas Chile, 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 Sala, 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 Sala Mata, 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 matador Chile, 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 Sala, 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 Sala Mata, 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 matador Es una estrella, vale millones, les gana a todos el corazón Es el chileno Marcelo Salas, todos lo llaman el matador Es el chileno Marcelo Salas, todos lo llaman el matador